En diversos sectores de la sociedad se han manifestado, algunos poquitos a favor, la mayoría en contra de esta normativa que de manera administrativa ha emitido el Poder Judicial que procura establecer una especie de política de protección de datos en las decisiones judiciales que sean emanadas por la Suprema Corte de Justicia y también por los demás jueces del Poder Judicial, en procura de que los jueces tengan una especie de discrecionalidad, que es lo que más me preocupa a mí, en cuanto a cuáles datos omitir o no omitir para proteger la cierta privacidad o cierta seguridad de determinadas personas que sean sometidas a la acción de la justicia. Y entonces esto ha provocado reacciones principalmente de la sociedad dominicana de diarios que entienden que eso pudiera constituirse una especie de atentado contra la libertad de no solo de expresión, sino de información y de acceso a la información. Pero además, Ana, esa parte sí es medio delicada porque no es un asunto de que haya una política de protección de datos que esté estandarizada, sino que el propio magistrado es el que va a determinar esto sí y esto no, y esa parte sí tiene su delicadeza. Así es, y no solamente la sociedad de diarios se ha pronunciado, lo ha hecho también la organización Participación Ciudadana, como también lo han hecho diversos abogados, reconocidos abogados, que han manifestado su preocupación y la verdad que no se entiende cuál es el interés de, por ejemplo, de un proceso judicial no tener acceso a los nombres de los jueces que actúan, a los fiscales actuantes, a los secretarios del tribunal, en fin, a todos, a los nombres de los imputados, de los acusados, de la parte contraria, etc., etc., realmente no se entiende el fin. Y tú mencionabas que algunas personas, algunas personalidades sí han salido a defender esta nueva política, pero lo que he escuchado de los pocos defensores de esta norma que pretende implantarse, es que, por ejemplo, en casos de pederastia, de violaciones sexuales, en casos así escabrosos, que se supone, bueno, de hecho, ya lo hay, normalmente no se da el nombre de los niños o niñas o adolescentes que son víctimas, por ejemplo, de violaciones sexuales, ustedes lo han visto en este caso de lo ocurrido en San Pedro de Macorís, en una escuela, ustedes ven cómo se silencia el nombre de la víctima en este caso. Bueno, ese tipo de información lo que ayuda es a incrementar el morbo de la gente. Entonces, en ese sentido, sí entendemos que podría, como se hace en la actualidad, seguirse omitiendo. Pero el resto de un robo a un banco que no sepamos quiénes fueron en este robo de agentes de la policía, que incluye oficiales de la Policía Nacional, entonces, no nos vamos a enterar qué oficiales de la Policía Nacional son los que están involucrados en el robo de municiones, por ejemplo, estoy poniendo. Bueno, vamos a escuchar algunas opiniones que emitieron representantes de, bueno, de partes interesadas, en este caso de la Sociedad Dominicana de Diarios y abogados constitucionalistas. La prensa dominicana está siendo bombardeada incluso actualmente por recursos emitidos por los tribunales en que se le está solicitando a la prensa borrar archivos de personas normalmente vinculados con crímenes de narcotráfico. El cuadro de salud de una persona son todas cuestiones que están protegidas por la Constitución y la ley. Por tanto, cuando el Poder Judicial emite una resolución para hacer, para viabilizar de manera adecuada, a través de sus decisiones, el cumplimiento de esas disposiciones de la ley. Antes de una persona ser ya condenada de manera definitiva, se le está exponiendo lo que debería de ser algo privado. Creo que eso no procede. Yo veo como una actitud de la Suprema como de tratar de ocultar. Bueno, uno se pregunta, ¿cuáles son las motivaciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de intentar omitir, de convertir en anónimo casos importantes judiciales? Entonces, ¿cuál es la motivación? Bueno, y en un contexto, señores, en que todos sabemos que se está pagando incluso, que se ha convertido en un negocio, el intento o la facultad en algunos casos para aquellas personas que tienen mucho dinero, de incluso de quitar de los archivos informaciones del pasado, de personas que estuvieron involucradas en hechos punibles con la ley. O sea, no son los chiquitos, no son los chiquitos los que ansían ese anonimato. Son personas de alto poder económico los que andan detrás de eso. Que cuando usted se meta en Google y busque referencias de una persona, entonces usted se queda en nada, en la nube. Ya tendremos detalles más ampliados sobre eso en nuestra entrevista central. Vamos a hablar sobre un experto en la materia.